¿Qué es lo que pasa en las poblaciones? Porque yo he estado, fui parlamentario y he estado oyendo, sin decirlo en la prensa, ayudar a gente del bosque, ayudar a gente de San Ramón, y no digo voy a las joyas comunes. No es necesario que diga que va a las joyas comunes. Entonces, sabrá que hay una realidad dramática donde la gente no tiene para comer. No utilice la política. Sí, por supuesto, pero ahora van a tener para comer. Ahora van a tener para comer por el 10% y van a tener para comer porque el gobierno va a entregar una, dos o tres veces cajas de alimentos y hay una seña de beneficios que está entregando el gobierno. Pero estamos en una discusión estéril porque la diputada Vallejo nos había conversado que se tenía que retirar a esta hora precisamente porque tenía esta actividad. Ya está bien. Camila, muchas gracias por estar con nosotros, diputada. Gracias. ¿Quiere agregar a la diputada? Gracias a usted por estar con nosotros. Julio, no sé si quería agregar algo más antes de retirarse, diputada. No, Montserrat, la verdad es que eso es lo que tenía que decir. Lamento el tono que llegó esto y las descalificaciones que recibió por parte del senador. Creo que eso no era el espíritu. Yo solamente quería reparar un comentario que había hecho. Y me parece de mucha belleza y muy mal gusto lo que ha hecho el senador en este momento. Ya. La víctima, el Partido Comunista, que llaman a la violencia. Ahora son víctimas y llaman a la violencia. Senador Moreira, ahora como la diputada además no va a estar, le ruego que por favor... Ah, no, entonces yo no voy a decir nada más. Si no está, si no está, no la voy a interpelar porque no me puede responder. Pero yo creo que se incorpora al senador Álvaro Elizalde. ¿Qué tal, senador? Alcalde Tamayo, hace mucho rato que usted quería hablar de esto. Sí, es que, mira, la gracia de esto es que nos podamos entender y escuchar. A mí me parece que el tono, la soberbia y la arrogancia con la cual Iván Moreira se refiere a una percepción que tiene la diputada y inaceptable y absolutamente condenable. Al Senado se supone que van los mejores. Gente con prudencia, gente con conocimiento y experiencia. Y por tanto, me parece que no corresponde, senador, se lo digo de verdad con mucho afecto porque lo que la ciudadanía espera es altura de miras y no este debate de que tú y que todo que me dice que eso no contribuye. Dicho eso, creo que Víctor Pérez, volviendo al tema inicial, Víctor Pérez, él fue alcalde de Sinauola por la dictadura, al igual que el senador Moreira, por lo tanto, conoce el territorio. Eso podría ser llamativo desde un ámbito municipal en el cual yo también me toca desempeñarme como alcalde. No obstante, Víctor Pérez fue muy crítico y él estuvo en contra de una estrategia que Cerronado implementó, que es la farmacia popular, que el alcalde Daniel Jaude logró lanzar y que alcalde de todos los colores, incluso de la UDI, han implementado en sus comunas porque es algo positivo. Entonces, ¿a dónde voy? Si Víctor Pérez trabaja con juicios de realidad, vamos a estar todos disponibles a trabajar hoy día en los temas de seguridad, estar en la agenda. A ustedes, al principio del programa, mostraban esta sensación de inseguridad y se requiere enfrentar con decisión estas materias, pero también entendiéndonos y conversando. Pero sí, ponen en ese punto que hay una contradicción en torno a este juicio de realidad y actuar con los pies puestos en el piso. Yo creo que ahí hay que hacer una reflexión de Víctor Pérez. A ver, diputado Ramírez, le quiero preguntar una cosa. Es lo mismo que ha hablado el senador Iván Moreira, que hay como dos UDI, la UDI social y la otra UDI. ¿A qué UDI pertenece, Víctor Pérez? Yo creo que en la UDI solamente hay una UDI social. Nosotros cuando empujamos los proyectos de ley que empujamos y los evaluamos y pensamos en ello, estamos solamente pensando justamente en cómo eso puede ayudar a los más vulnerables. Yo no conozco otra UDI que sea la social. Yo aquí creo que el senador Moreira tenía razón en un punto. En Chile nadie se ha muerto de hambre, pero sí hay hambre y tenemos que hacernos cargo de eso. Y yo puedo decir que cada uno de los parlamentarios de la UDI ha estado trabajando en sus territorios para tratar de aliviar las situaciones más dramáticas sin tanta publicidad. Lo que yo veo en Peñalolén es dramático y hemos estado trabajando y ayudando y tenemos grupos de voluntariado gigantescos que justamente ayudan a parar estas sueñas comunes porque hay gente que lo está pasando muy mal. Pero me parece que decir, porque se dijo que en Chile hay gente muriéndose de hambre, yo creo que simplemente no resiste a la hambre y no hay ni un solo caso en Chile de alguien que se haya muerto de hambre. Guillermo, ayúdame con algo. El nuevo ministro de Interior, según los trascendidos de toda la prensa, distintos portales y de medios de comunicación, sería Víctor Pérez, que es senador hasta el 2022. ¿Qué es lo que pasa con un senador hasta el 2022? ¿El gobierno del presidente Villera va a terminar antes, digamos, del 2022? No, no, no. No, no, no. Ambos cargos terminaban el 11 de marzo del 2022. Sí, van a terminar juntito. Bueno, me refiero, ¿qué es lo que pasa en este periodo? Bueno, al senador Víctor Pérez le quedaban 19 meses como senador y la ley lo que establece es que son los partidos políticos los que reemplazan a los parlamentarios cuando estos salen. Ha sido exactamente la misma lógica desde el año, bueno, no desde el año 90, porque antes reemplazaba a los senadores que ya no estaban el compañero de lista, pero desde hace ya unos 10 años que se cambió la ley y son los partidos políticos los que definen quiénes son las personas que entran a ocupar esos cargos por el tiempo que les resta. Es decir, si es que lo del senador Víctor Pérez es cierto y se confirma, lo que va a ocurrir es que la UDI debe nombrar a un senador que lo reemplace durante estos 19 meses que faltan para la elección de senador en esa región. Oye, y simplemente permíteme porque he estado viendo con mucho interés el... ¿podría, la UDI debería, si Víctor Pérez va a poner a dedo un senador ahí por la región del Bío Bío? Eso es lo que dice la ley y eso es lo que ocurrió en todos los gobiernos de todos los colores políticos. Sí, sí, sí. Porque se entiende sobre todo en un sistema de representación parlamentaria, se entiende que como las elecciones son por lista, finalmente lo que se eligen son distintas, por decirlo de alguna manera, posiciones políticas. O sea, ahí tendríamos que estar atentos a una nueva nominación, que sería también, ¿quién quedaría de senador ahí, diputado Ramírez? Claro, bueno, el senador Pérez está del 90 en el Parlamento, primero fue diputado, después todo, entonces no iría a la reelección, eso me refería con un poquito antes, que son un poquito antes las elecciones, él no se debería reposturar según la nueva ley, digamos, ¿no? No, no sé, él lleva dos periodos como senador y la ley lo que establece es que uno puede estar al máximo dos periodos en el Senado. En el Senado. Pero déjame, ¿puedo hacer un comentario sobre... Por favor. ...sobre el tema de Codelco y el tema de TVN? ¿Ya? Por favor. Mire, yo simplemente quiero decir lo siguiente, la invitación que nosotros estamos haciendo es evaluar el tema de las empresas estatales, y estos dos son muy buenos ejemplos. Mira, Codelco, si tú vendes el 49% de Codelco, es decir, el control lo sigue teniendo el Estado, no solamente entre una cantidad de plata brutal al Estado por esa venta, sino que además tú podrías repartir con esa plata un millón y medio de pesos por chileno. Es decir, en una familia de cuatro personas, incluso con dos niños chicos, tú podrías repartirle o darle a esa familia con la venta del 49% de Codelco seis millones de pesos. Yo no estoy diciendo que se le destina a la familia seis millones de pesos, quizás sí, pero lo que estoy diciendo es tener una discusión acerca de si es razonable vender el 10, 20, 30% de Codelco para poder ayudar a las personas. Fíjate que si tú vendes el 40% de Codelco, y aunque le quites toda la plata a todos los ricos de Chile, puedes recaudar tanto como podrías recaudar con esa venta. Sobre el tema de TVN, mira, Televisión es un canal que lo ha hecho bien. Este matinal, en general, puntea siempre en la audiencia. Y por lo mismo, Televisión gana plata. Y Televisión, como gana plata, paga impuestos que el Estado puede usar en salud o en educación. TVN es un canal estatal que no ha ganado plata, ha perdido. Y de hecho, el Congreso ha tenido que aprobar, hacerle aportes a TVN, y ha tenido que sacar plata que se podría haber destinado a salud o educación para entregarse a la TVN. Entonces, al final del día, ¿quién le hace un mayor servicio al bien común, a los más vulnerables y al Estado? Televisión, que pagando sus impuestos ayuda al Estado con su tarea. En cambio, TVN solo chupa recursos. Entonces, yo creo que esta es una discusión que es válida y que no hay que ridiculizarla. Porque, Guillermo, TVN siempre ganó mucha plata. Porque, finalmente, gran parte del problema en Chile es que los recursos no están bien gastados. TVN por año ganó mucho plata y el matinal de TVN por año fue el más visto. Yo creo que habría que hacer un mea culpa del sobrepacto político del directorio de TVN, cómo se maneja TVN, al final hay un cuoteo político. Esto va a ayudar a abrir la discusión, curioso. Disculpe, esta empresa se maneja con criterios profesionales. TVN se maneja con criterios políticos. Me estoy cerrando una puerta, pero en virtud de... No me estoy cerrando una puerta, me estoy pegando un portazo en la cabeza, pero da lo mismo. Pero también hay que hacer un poco de autocrítica. Si TVN está como está. No es por Nacho Gutiérrez, digamos. No es por María Luisa Gómez. No, no, pero usted sabe que hay otras empresas estatales, como ENAP, que pierden plata de todos los chilenos. Y pareciera que nos hemos acostumbrado a que el Estado tenga que destinar recursos que debieran ser para los más pobres, a tapar hoyos de empresas, ya no voy a hablar de TVN en particular, de otras empresas del Estado, a tapar hoyos de empresas donde están contratados los amigos y familiares de los políticos. Entonces, yo creo que la discusión sobre si vamos o no vamos a privatizar... Pero no es mejor legislar sobre eso, diputado. No es mejor legislar que no ocurre... No es mejor legislar sobre que no los familiares que usted está diciendo, los políticos, o los operadores políticos, o los tipos que se echan 50, 40, 60 millones, de todos los partidos van cambiando, se hagan las lugas. No es mejor legislar sobre eso que vender patrimonios que son de todos los chilenos. Porque Codelco no es suyo, ni es mío, es de todos los chilenos. Sí, y sabe que los recursos naturales como el cobre, hoy día hay grandes empresas mineras, más grandes que Codelco, que son privadas, pagan un royalty que incluso podríamos subir. No hay ningún problema, porque ese es el recurso de todos los chilenos, y que paguen alto impuesto y que ayuden alto al Estado. Pero si su sector, Guillermo, nunca ha querido subir el royalty, ¿de qué está hablando? Diputado, 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 su sector nunca ha querido subir el royalty, ¿de qué está hablando? Claro, y el cálculo que hace es 6 millones, o no sé cuántos millones para las familias ahora, y viene el futuro, ¿qué pasa con las familias del futuro? Diputado Ramírez, bueno, sin duda que este es un tema que yo creo que a todos los chilenos nos involucra, y que hay que seguir conversando, sabemos que tenemos que despedirlo, viene también el senador Álvaro Elizalde, muchas gracias por estar con nosotros. Solamente reitero que yo creo que es un tema que nos involucra a todos los chilenos, y que va a ser interesante entonces, si es que está el planteamiento por parte de la UDI, de que lo conversemos aquí en el programa respecto a la privatización de Codelco, entre otras ideas. Gracias, diputado Ramírez.